Compré una troca, también me compré un caballo Y me he comprado una gran televisión Hoy uso traje aunque yo soy muy ranchero Hoy tengo todo pero me haces falta tú En aquel tiempo teníamos un jacalito Allá en el rancho nunca nos faltó el amor Pero tus padres te alejaron de mi lado No me aceptaron por lo pobre que era yo Y se fueron, mis ilusiones las echaste a tu feliz Te convencieron y me quitaste la dicha de ser feliz Hoy que regresas me entero que estás casada Y mi esperanza se acaba de terminar Como recuerdo cuando no tenía dinero Siempre pensé para ti duro trabajar Gracias a Dios hoy tengo más de lo pensado No es suficiente porque me haces falta tú Y se fueron, mis ilusiones las echaste a tu feliz Te convencieron y me quitaste la dicha de ser feliz Hoy que regresas me enteras Hoy que regresas me entero que estás casada Y mi esperanza se acaba de terminar Y mi esperanza se acaba de terminar